Estoy bastante bien, contento por que los compañeros también están pasando de fase, que es lo importante, eso es nuestro objetivo y de a poco yo iré adaptándome otra vez, tratando de recuperar lo que venía haciendo. Y estoy trabajando de a poco, de a poco estoy evolucionando bien, estoy trabajando con los médicos y preparador físico también por eso. Nada, es que me sienta mejor cada día, de a poco tengo dos días de entrenamiento con el grupo, tengo que seguir trabajando en la parte física, que es lo que más necesito trabajar, porque estuve parado casi un mes. Sí, ya me siento mejor con la rodilla, le siento un poco más fuerte, como te digo, más que nada el ritmo para que la rodilla no sienta un poco de cansancio. Sí, gracias a Dios, como dije en su momento, como sucedió en la jugada, creo que la llevé barata, así como dicen, ya más que nada olvidar lo que pasó y para ver para adelante que nos queda mucho trabajo. Y como decís vos, venimos bien, en el sentido que nos estamos perdiendo hace tiempo, pero cada día, cada partido son diferentes. Ahora nos cuesta un nuevo equipo que es el Necaxa, que está jugando bastante bien. Creo que mis compañeros están bastante bien también, como así, como para poder enfrentar esta clase de partida. Bien, tranquilo, yo estoy tranquilo, disfrutando cada momento que me toca vivir, cada entrenamiento, cada partido. Y bueno, sigo pensando en el campeonato, primero en esta eliminatoria, posteriormente vendrá el viaje a Japón, y después en el campeonato lo demás se lo dejo en manos de Dios y que pase lo que tenga que pasar. No, pero te repito, a todos nos puede afectar diferente. Yo te hablo de manera muy personal, yo estoy tranquilo, creo que ya tengo muchísima experiencia, tengo muchísimos años en esto y no es la primera vez que hay rumores o que hay noticias en las cuales estoy involucrado y tampoco será la última. Entonces, yo me mantengo al margen de todo eso, pensando únicamente en los partidos que están por delante y que voy a enfrentar. Y es lo único para lo único que tengo tiempo. No sé, habría ahí que hablar con el club, habría que hablar de muchas cosas. Yo creo que también están esperando que todo eso se desenvuelva, tratar de no meter temas de contratos cuando hay temas deportivos todavía por solucionar. Una vez que esto haya pasado va a haber mucha mayor tranquilidad para poder negociar y hablar de lo que se tenga que hablar. Estoy muy contento yo en América, se los he dicho mil veces, a mí me encantaría retirarme acá, pero también hay otras cuestiones que no solamente tienen que ver con lo que yo quiero, lo que yo siento, sino otros temas que seguramente tendrán que analizar tanto directiva como cuerpo técnico y demás cosas. Si la continuidad es para mí en este equipo, yo estaré feliz y estoy muy contento. No he platicado yo con directiva, no me he acercado yo con Ricardo, no me he acercado con gente precisamente por lo mismo, porque estoy enfocado al 100% en el fútbol en los próximos partidos. Y habrá momento en el que tenga que sentarme con ellos, platicar y ver cuál es la versión oficial, cuál es lo real, lo que esté desarrollándose de manera una vez más oficial. Y en ese momento tendremos que tomar decisiones. Yo te diría que no, porque yo estoy contento aquí, yo tengo la intención de seguir jugando todavía un par de años más mínimo. Entonces, si fuera decisión mía, yo te diría que no, que no es necesario que venga nadie. Pero te repito, esa decisión no es del jugador, sino esa decisión viene de parte de la directiva, cuerpo técnico y demás. De hecho, ya arrancamos con ese caminito en la eliminatoria pasada y ahora se viene una semifinal más. Un rival que no va a ser nada sencillo, un rival que ha dejado fuera al campeón y que seguramente tratará de hacer lo mismo con nosotros.